Buenas tardes profesor, le voy a exponer mi tema que se llama sistemas eléctricos. En este tema hablaremos la aplicación de circuitos eléctricos en nuestro día. Hasta ahora no le damos la importancia que tiene. Los circuitos eléctricos se integran en cualquier lugar y en este momento les aplicaremos los temas bifásicos, trifásicos y monofásicos. El objetivo. Primero nuestro objetivo es lograr una buena exposición para que logremos hacer entendible cómo funcionan los sistemas bifásicos, monofásicos y trifásicos. ¿Por qué se usa los circuitos trifásicos? La principal aplicación para circuitos trifásicos se encuentra en la distribución de la energía eléctrica por parte de la compañía de luz a la población. Esto quiere decir que los sistemas trifásicos se logran gracias a que la compañía de luz es la que reparte a todos. Los sistemas nos sirven para transmitir un consumo menor usando los circuitos trifásicos. Las ventajas. Estos sistemas trifásicos son una armadura de alternadores de seres derivados y producen voltajes alternos independientes. Estos sistemas trifásicos tienen mejores ventajas que los monofásicos. El monofásico. Este se habla cuando solamente disponen de una tensión alterna, o sea, no tienen más que un foro o una bobina dentro de su campo magnético. El bifásico. Este sistema está basado en dos tensiones de 90 grados. Estos se utilizan en el alternador formado por dos relevadores colocados a 90 grados. El trifásico, bueno, este es básicamente de los más complejos y es despasado por 120 grados. Se integra en un alternador que tiene tres, tres emanados a 120 grados uno respecto al anterior. Y aquí su diagrama más o menos de cómo se alternan las tres fases. Bueno, en conclusión esto, el circuito eléctrico es una serie de elementos componentes. Y tenemos muchas mejores ventajas con un circuito trifásico que con un monofásico. Y eso sería todo. Muchas gracias.